¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el señor? ¡Pu**! 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 Voy a dejar que pique... ¡Nenca idea! ¡Pu**! 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 ¡No quiero! ¡Pu**! 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 ¡Vamos a dividir el grupo en... ...3 partes! ¡En 3 partes! ¡Pu**! ¡Vamos a dividir el grupo en 3! ¡Un par! ¡Se dan lugar a la juventud ahí! ¡Y ahora qué pasadsenla! ¡Dec來z de della Suffinde! ¡De C Hersel, de Coba, del ledoo po' todo! ¡JES M Hudav! ¡Mas una media en cada qué? ¡Genial! ¡Que duende ahí! ¡Pasando por ahí por esabilidad! ¡se vientre! ¡Tравля! ¡Todo por ahí! ¡Para acá! ¡Vamos allá! ¡Hola, señora! ¡Cámbala, apraada! ¡Todo este grupo aquí! ¡Ni.... ¡j Priest! ¡De aeropu** No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.